Gracias, Chupo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alcárez, ¿qué pasa? Sí. Yo fui una... ¿Valias años? he certificado tu oportunidad... Yo soy un grado, lo he certificado, otra vez teniendo... No, no. Yo recuerdo a principios. Lo he creado de tu movimiento. Y ese movimiento... se lo creó... Alex Kupate. Yo, de verdad, la gente que trabaja conmigo, todo el mundo tenía idea de que me dio la oportunidad a todos los jóvenes de la escuela de presentarse en un instituto. Es paradójico y es interesante comentar que en Cuba, en las escuelas de arte, no hay cátedras de jazz y de música cubana popular. Nada más que estén en música radio. Y a pesar de esto, pues ahora, la tradición que tenemos hoy a día, vamos siempre a estar buscando batallanes, que estén vistos, con un tronco afuera, con una estación de radio. Están al tanto de los hombres y así, de todos los tiempos. Pueden hablar de los jóvenes, se van a hablar de los distintos bravos, se van a hablar de cualquier instituto. No, nada, hay uso de socialidad. ¿Esta es traje más? Ah, pues, el Inex, el S&B, el D&D, y el S&B, el S&B, el S&B, el S&B. ¿Cuándo hay las cosas? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.